Autoridades municipales retoman el caso de las calezas con la intención de lograr la regularización de esta actividad. Así lo explica el director de Ecología Municipal Héctor González. Sí, ahorita estamos en una reunión con todos los integrantes que comprenden lo que es el Comité para la Regulación. Estamos buscando estrategias y herramientas para poder regular también todas esas actividades. Y checar también todas aquellas anomalías que se estén presentando mientras se llega a una solución previamente. El funcionario reconoció que el actual Reglamento de Bienestar Animal que rige esta actividad no está bien sustentado. Pues lo que pasa es que también tiene ciertas cositas ahí que el reglamento no está bien sustentado. Entonces estamos buscando, estamos analizando, en este caso está buscando también que el jurídico nos esté apoyando precisamente para checar todos aquellos artículos. Y por otro lado lo que queremos simplemente es que esta actividad se regule perfectamente si va a seguir y si no, bueno, pues también buscar de qué manera podemos darle una salida a toda esa situación. Sin embargo, explicó que la intención de las autoridades municipales es que los caballos que son utilizados para prestar este servicio no sean maltratados. Dentro de lo que es el Reglamento de Bienestar Animal, lo que se busca también es que los caballos que se estén utilizando para esta actividad precisamente se mantengan en esas condiciones, ¿no? Que no sean maltratados, que no se estén sacando, por ejemplo, en situaciones en donde el animal no puede estar trabajando. Sí, para ese caso estamos apoyándonos mucho con lo que es el Centro de Control Animal, que está, por ejemplo, el veterinario Aresyam, que es el que se encarga todos los días de verificar que los animales que estén saliendo para ese día se encuentran en las condiciones adecuadas. Héctor González dijo que los acuerdos que se tomen para regularizar esta actividad tendrán que ser acatados por los caleceros. Pues si no, la hay la tienen que hacer porque nosotros tenemos que regular y obviamente es una respuesta a todas las peticiones de la ciudadanía que nos dan, ¿no? Que tenemos que checar constantemente, no tanto por la situación de las personas, ¿no? Sino de que también nosotros es nuestra obligación como gente del ayuntamiento, personal del ayuntamiento, que es nuestra obligación checar este tipo de situaciones. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.